Entonces vamos a comenzar. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a menú inicio, todos los programas, accesorios, símbolo del sistema. Es muy importante que lo ejecutemos como administrador, si no, no nos va a reconocer ningún comando que nosotros escribamos en la consola. Entonces con el clic secundario del mouse nos aparece el menú contextual y le damos en ejecutar como administrador. En este cuadro donde dice desea permitir que este programa realice cambios en el equipo, le damos que sí. Y ahí está nuestra consola de símbolo del sistema. Ahora va lo primero, el primer comando es diskpart. Lo tenemos que escribir todo junto, diskpart. Damos enter y nos va a ubicar en diskpart. Ahora, el siguiente comando es list, espacio, disk, enter. Y ahí vemos que el número de disco, el primero, el disco 0, dice que está en línea, quiere decir que está conectado a la máquina. Nos aparece el tamaño, este es el disco duro local C. En el disco 2, aquí es donde yo ubiqué mi memoria. Está en línea porque está conectada a la máquina y dice 976 megabytes. Esta memoria es de 1 giga, nada más que siempre me aparece menos. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar el disco. Mi memoria está ubicada en disco 2. Escribo select disk y su número 2. El disco 2 ahora es el disco seleccionado. Ahora el siguiente paso es limpiar la memoria. Screen, enter. Y diskpart ha limpiado el disco satisfactoriamente. Ahora el siguiente comando, vamos a escribir una partición primaria en la memoria. Entonces vamos a escribir create. Create. Partition. O sea, partition. Ahí me comí una E. Create. Partition. Ahí está. Ahora primary. Es crear partición primaria. Le damos enter. Y dice que diskpart ha creado satisfactoriamente la partición especificada. Ahora vamos a seleccionar nuestra partición. Vamos a escribir. Select. Partition. Partition. 1. La número 1. Entonces. Y dice que la partición 1 es ahora la partición seleccionada. Lo que vamos a hacer es activarla con active. Active. Enter. Y dice que marca la partición actual como activa para poder trabajar con ella. Ahora lo que vamos a hacer es dar format. Ahora lo que vamos a hacer es dar format. Igual. Ahora en mayúsculas. FAT. 32. Enter. Y esperamos a que se formatee por completo nuestra memoria. Este es el proceso para poder recuperar nuestra memoria dañada. Lo que hicimos nada más fue volver a crear una nueva partición. A limpiarla. Y a volver a escribir el sistema de archivos FAT32. Y por lo que se pudieron haber dado cuenta. Pues este. Volvimos a volver a reiniciar. Nuestra memoria. Desde cero. Y bueno entonces. Ya dice que Dixpart ha formateado el volumen correcto. Ahora el siguiente comando. Es. Para poder. Darle una letra a mi memoria. Para que aparezca en mi PC con una letra. O en equipo. Con una letra. Le damos a. Con minúsculas a. Si. Así. De asignar. Damos Enter. Y como pudieron haberse dado cuenta. Ya me está dando la reproducción automática de la memoria. Me puso una letra. Me puso J. Es el disco extraíble J. Y bueno. Ya nada más le damos fin a esto. Nos salimos de Dixpart. Exit. Y Enter. Ya hemos salido. Cerramos nuestra consola. Y podemos ya disfrutar de nuestra memoria. Ok. Ya está aquí en equipo. Aquí. Está vacía. Y ya está.